Con copas rebosantes de licor Me embriago tratando de borrar Recuerdos que el pasado me dejó Heridas que no han podido cicatrizar Dios mío, hasta cuando mi martirio Me lo vas a exterminar Perdido, estoy sufriendo y el olvido No lo he podido lograr El vino solo me da más tristezas Y hace que mi cabeza se remonte al ayer Y vuelvo al pasado en mi locura A mirar con amargura el rostro de aquella mujer Dios mío, hasta cuando mi martirio Me lo vas a exterminar Perdido, estoy sufriendo y el olvido No lo he podido lograr El vino solo me da más tristezas Y hace que mi cabeza se remonte al ayer Y vuelvo al pasado en mi locura A mirar con amargura el rostro de aquella mujer El vino solo me da más tristezas